Buenos días, mi nombre es Maylen Milano y vengo en representación del grupo 1 de primer año, sección 2 de Derecho. Mi grupo está conformado por Margelis Díaz y Maulín Gómez. Y yo les vengo a hablar sobre recursos económicos, recursos humanos y recursos naturales. Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que permiten satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o de la actividad comercial de una empresa. El estudio de la economía se basa en la organización de los hechos. ¿Qué sucede en la organización de la microeconomía? Una de las dos ramas en la que se divide la economía. Realiza el estudio de unidades que económicamente las personas, las empresas, los trabajadores, los propietarios, los consumidores, los productores, etc. Es decir, estudia cualquier individuo o entidad que se relacione de alguna forma con el funcionamiento de la economía de forma individual. No en conjunto al estudio de estas unidades económicas, la microeconomía analiza, explica cómo y por qué estas unidades toman decisiones económicas. Los recursos económicos se caracterizan por tener un objetivo específico. Por lo general son de cantidad, su cantidad es limitada, de fácil acceso, se puede transferir, tienen la capacidad de satisfacer los requerimientos de una empresa económicamente hablando. Su combinación con los factores productivos de venga en la producción de bienes o en la presentación de servicios. En la clasificación tradicionalmente, dos recursos económicos suelen ser clasificados. En recursos económicos propios, efectivos, inmuebles apartados por socios, beneficios y recursos acumulados. Los recursos empresarios, ajenos, financiamiento y préstamos otorgados por proveedores y acreedores, créditos y emisión de valores. Los recursos económicos propios son los que aportan por una parte de un socio y los ajenos provienen de terceros personas. Los recursos humanos. Los recursos humanos son uno de los pilares que sustentan las funciones y objetivos de las empresas. Las empresas deben aprender a mantener un equilibrio entre el beneficio económico y sus funciones sociales. Es así como los buenos resultados humanos facilitan y promueven los buenos resultados económicos. Con importancia, un proceso económico es un camino especial en el cual el humano busca la necesidad de satisfacer sus necesidades. Da como inicio en un ciclo que cada vez es más cambiante y que se va adaptando. En el camino que recorre el ser humano para satisfacer sus necesidades empieza con la producción y termina con el consumo. Los recursos naturales. Es una rama en la economía que se ocupa de estudiar cómo las sociedades utilizan los recursos naturales, los problemas que se surgen en una administración de las soluciones más eficientes, ya que son los bienes o servicios, proporcionan la naturaleza. Si la intervención hay hombres incluyendo a todos, todos los productos animales, vegetales, minerales, aire, temperaturas, vientos, entre otros. Todos ellos son generados por la misma naturaleza y surgen libremente sin importar si el hombre existe o no. Los tipos de recursos naturales se distinguen en dos tipos, de renovables y los no renovables. Los renovables son aquellos que tienen un proceso por el cual se regenera o remuevan cada ciclo nuevo, aunque aún así el uso excesivo de estos puede llevar a extinguirlos, como por ejemplo, los bosques, el aire, el viento, la radiación solar o la producción agrícola. Los recursos naturales no renovables son los limitados en cantidad. En algunos casos, estos tienen también un ciclo de renovación, pero que no llegan al ritmo de extracción o explotación. De los mismos, se trata de los recursos naturales que no pueden ser producidos ni reproducidos por el humano, a un cierto nivel que sostentan a tasa de consumo, como ejemplo, el carbón, metales, el gas natural o el petróleo. Los recursos juegan un papel importantísimo para la economía del mundo. Si bien se sabe, cada país tiene unos recursos diferentes, los cuales garantizan una economía segura. La mayor riqueza de un país son sus recursos naturales, tales como plantaciones de árboles, agua, dulce y petróleo, entre otros. Muchas gracias por su atención.